Bueno, nos encontramos aquí con Silvina Musich y su equipo de taekwondo, aquí en la ciudad. Bueno, en una jornada de exhibiciones que han tenido por distintas escuelas y un balance del 2021 muy positivo, ¿no? Buenas tardes para todos. Exactamente, recientemente estuvimos haciendo exhibiciones en la escuela, promocionando nuestra disciplina, también haciendo entrega de beca para alumnos, para que puedan participar. Y bueno, hoy acá con ustedes, aprovechando también este momento de difusión de nuestra disciplina. Bueno, ¿cuántas personas integran hoy por hoy taekwondo aquí en la ciudad? Bien, tenemos aproximadamente 60 personas como alumnos. Un grupo importante. Me imagino algunos más nuevitos y otros que, bueno, ya llevan su trayectoria. Exactamente, prácticamente 12 años es que estoy en la escuela y en la disciplina y, bueno, pues tengo mis alumnos más avanzados que son los que están presentes, entre 9 y 2 años. Bueno, aprovechando de hablar un poquito también con los alumnos, en este caso presentate tu nombre y hace cuándo estás en esta actividad. Buenas tardes, mi nombre es Nahuel Ramos y tengo la categoría de segundo edad, casi tercero. Serían como dos cinturones negros. Bueno, ¿qué significa para vos el taekwondo? Y para mí es un camino de vida, una forma de seguir directamente. No es algo que se aplica solamente en lo ya, ni patadas, puños, no más. No, directamente una forma de vivir. Yo llevo, de los 9 años que llevo en taekwondo, se aprende un montón de cosas de esto, tanto para defendernos como en valores. Bueno, y también seguimos haciendo el repaso aquí de los alumnos, aprovechando que vino un grupo importante. Bueno, ¿qué significa también presentarte y qué significa para vos el taekwondo? Bueno, buenas tardes, soy Ian Olmedo, tengo la categoría de primer dan. Hace como aproximadamente 6 o 7 años que vengo haciendo taekwondo y la verdad, más que aprender hice más amigos, más que nada, porque estos son como una familia para mí y la verdad, entrenar con ellos es un gusto. Bueno, y también hablando un poco con la otra profe, podríamos decir, que también da clase aquí y también por otras zonas. Bueno, ¿hace cuánto también en la actividad? Buenas tardes, mi nombre es Yamila Olmedo, tengo la categoría de primer dan. También estoy practicando con Sabonim Silvina hace dos años y pico y actualmente estoy dando clases acá en la ciudad de Crespo, en el Salón Solidaridad, durante la mañana y también clases en Paraná y en General Ramírez. Bueno, hace bastante también en la actividad y bueno, me imagino que también contenta con estas exhibiciones. Sí, muy contenta de poder difundir nuestra disciplina, que se sumen más alumnos y bueno, y mostrarles un poquito de lo que es, de lo que se trata nuestra pasión, nuestra forma de vida. Bueno, y aquí también con el amigo acá, con voz de locutor, le decía ahí. Bueno, presentarte, edad, años y bueno, ¿hace cuánto que estás con la actividad? Muy buenas tardes, yo soy Ezequiel El César, tengo la categoría de primer dan. Estuve hace aproximadamente unos dos o tres años en esta actividad, pero recién este año estuve empezando a dar clases, unas clases por la tarde en el Club Sarmiento. Para mí el taicuno es, como dijo mi compañero también, una forma de vida, algo que no solamente aplicamos cuando estamos entrenando, sino en la vida cotidiana, el manejar los principios, la cortesía, integridad, autocontrol, todo eso nosotros lo vamos aplicando en el día a día y para formarnos como personas y poder ser felices. Bueno, me imagino ahí a tu corta edad ya, bueno, pasar de alumno a también empezar a dar clases, todo un desafío. Sí, obviamente, tiene su reto y su cumplicidad, pero todo se puede. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que por ahí, bueno, no se ha animado, pero le interesa la actividad para que justamente se pueda sumar? Bueno, y que nosotros estamos para enseñarlo, para cualquier chico o chica de cualquier edad, estamos para enseñarle, estamos para estar para esa persona. Nosotros, como dijo también mi compañero, somos como una familia, somos muy cercanos, entre todos somos muy amigos. No solamente es la práctica de entrenar, el estado físico, sino también las relaciones personales que tenemos con nuestros compañeros, nuestros practicantes, profesores. Bueno, y por último, hablar nuevamente con Silvina para recordarles por ahí a las personas que quieren justamente acercarse a hacer esta actividad, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, de una manera muy simple, estamos, como dijeron los profesores, en el Club Sarmiento, en el Club Atlético Unión, en el Salón Solidaridad y también en el Salón Municipal Itu. Le dejo mi número de teléfono, que es el 3434-746-238, y tenemos una amplia variedad de días y horarios para que se sumen a nuestras clases. Bueno, ¿cómo sigue el prontuario por lo que queda del año? Bien, seguimos todo el verano, seguimos, seguimos. Así que bueno, tenemos un cronograma ya prácticamente planificado para lo que es este fin de año y para el nuevo año. Así que bueno, los esperamos en todo el verano, vamos a estar practicando con los profes y los alumnos, más que invitados a todos. Bueno, muchas gracias por venir a vos y a todo tu equipo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, ¡taikyong!